¡Vamos a irse! ¡Ay, la piso! ¡Qué bonito! ¡Ay, la piso! ¡Vamos, Elia! ¡A bailar, a bailar! ¡Maria, Juan Pablo! ¡Ay, la piso! ¡Esa no, Elia! ¡Vamos, Elia! ¡Buenas las palmas, las palmas! Por favor, familia, ¡qué bonito! Continuamos, amigos, en este bonito cumpleaños. ¡Tres zurras por la cumpleañera! ¡Jijip! 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 ¡Buena! ¡Saludo, Mauro! ¡Que viva mi tía, Daniel! ¡Que salude cómplices! ¡Que viva mi tía Estela! ¡Jijip! 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 ¡Más fuerte, pues! ¡Tres zurras por Estela! Guay, no te recuerdo, amigos, esta oportunidad, compartiendo con la familia Arturo Rodríguez Papuico, y de los mamás hijos de Doña María. ¡Felicidades, mamá María! ¡Felicidades, mamá María! ¡La sorpresa, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Y continuamos! ¡Gracias a todas las amistades conectados en la transmisión de Producciones de Minosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailar! ¡Vamos gozar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Buenas las palmas! ¡Las palmas! ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Huasca te quiero ver Chuseta! ¡Huasca te quiero ver Chuseta! ¡Huasca te quiero ver Chuseta! ¡Gracias! ¡Huasca te quiero ver Chuseta! ¡Huasca! ¿Dónde está el vaso de Doña María? ¡A ver! ¿Dónde está el vaso? ¡A ver! ¿Quién le dice salud? ¡Salud! ¡A ver! ¡Esta noche quiere saltar vuelo! ¡A ver! ¡A la quinceañera! ¡A la quinceañera sí le le dice! ¡Cepillado! ¡A la quinceañera sí le dice! ¡Huasca te quiero ver Chuseta! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¿Está pañadito? ¿Está pañadito? A ver... Don Mauro, Don Mauro con Doña María Los tiempos de antaños Cuando bailabas con Doña María Ahí hay la pareja Don Mauro, no me vas a quedar mal No, no me vas a quedar mal No, no me vas a quedar mal